¡Que se lo tape bien, que se tape bien! ¡Que se lo tape bien, que se tape bien! ¿Aquí? Os conoceis porque encontramos... Soy uno para los filófilos No sé yo qué es lo que estamos haciendo No, te lo has puesto ya ¿Qué? Perdón ¿Cáliz? ¡Gracias! María ¿Dónde me llaman María? ¡Oh! ¡Ahí es mucho más! 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 ¡Es como lo vete! ¡Oh, jeje! ¡Es como lo vete! ¡Yo soy yo! ¡Chulo! Vale, tira, 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 tira. Lánzate. ¿Tienes un tíquico? ¿Vale será que es buena cosa? ¡Estira, estira! ¡A la obra especial! ¡Pajo! ¡Pajo! ¡A la razón! No tiene parte a mi niño, eh. ¡Oye! ¿Qué es lo que te puedo decir de сюда apodó? ¿Que tú has sentado ahí virando al canal? Dale al pie. Bueno, también se tomó un pote. ¿Tiene callo? ¿Tiene callo? Dale la otra Dale la otra que está el reloj El reloj, el reloj ¿Qué ha dicho? No le empezamos No le doy la otra No le doy la otra No le doy la otra ¡Create la otra! ¡Papá! 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 Venga, venga ¡Papá! ¡Papá! ¡Ábrate bien! ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.